La calle de la Estrella de Belén, que recorrían los peregrinos siguiendo los pasos de José y María hasta la Iglesia de la Natividad, la cuna del cristianismo, cayó en el olvido por décadas de cambios y conflicto, pero hasta Navidad quiere recuperar su viejo esplendor tras una reforma casi acabada. Hasta 1926, cuando se construyó otra vía más grande que le restó protagonismo, la calle de la Estrella fue la principal de Belén y la única entrada hacia la Iglesia, según explica el investigador local George Alhama. Así, este conocedor de la historia de Belén relata que en el siglo XIX había talleres artísticos y tiendas de mercaderes. Es por ello que eleve importancia más allá de la religión. El conflicto palestino-israelí fue uno de los enemigos de esta calle que, tras una primera reforma financiada por España en los 90, quedó dañada durante la segunda intifada cuando las tropas israelíes asedieron la ciudad. La reforma reciente ha mejorado su aspecto. Las fachadas de las casas están restauradas, hay un nuevo sistema de iluminado y el pavimento se ha renovado para el paso de peatones y el desembarco de turistas. Pero no se quiere que la calle se convierta en una de souvenirs y se dotará de cafés o espacios culturales.